La Familia Musical La Familia Musical Que lo que, que lo que, la Familia Musical Estamos aquí y salimos un abrazo a la Familia Musical Oye que lo que, oye que lo que, Angel y Saldo de la Familia TV Salimos señores a la calle a preguntar a la gente a ver que opinan de Honguito A ver si quieren Honguito preso Usted quiere Honguito preso o quiere que le den un chance Vamos a preguntarle a la gente a ver que opina Vamos allá Se la merece loco, porque a ver si cambia Porque está muy calco duro, tal vez Baja un poco la guardia, tú ves No merece estar preso nadie Se la merece loco, porque hay que darle la juventud ahora en día Como quiere malo, si están en lo malo, si están en lo malo es malo Si están en lo malo, tú me entiendes Pero ha jodido mucho hoy en la calle Ha jodido, pero hay que darle su... La vida, aunque sea que la pase con su familia Con su familia esa Frio Honguito Oye, pero hay que darle la oportunidad Hay que darle su oportunidad La gente lo quiere preso, diga para diciembre No, 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 que lo suelten Que lo suelten, que lo suelten Gracias ¿Honguito preso o libre? Preso ¿Por qué? Pues ladrón ¿Y usted? Vianel Gómez ¿Vianel Gómez? Para que te siga Vamos, dígale a la gente ¿Qué opinas de Honguito? ¿Honguito preso? No, que lo suelten ¿Por qué? Que se vayan para su país Porque nosotros no somos haitianos ¿Está bien? ¿Qué hay más tarde de que se haitianos? Es que fue sin querer que lo mató ¿Fue sin querer? Claro que sí Bueno, gracias Y aquí, y aquí, Honguito preso Honguito preso ¿Usted quiere Honguito preso? ¿Qué usted opina de eso? ¿Y tú, menos? Honguito preso, dígale ¿O frío Honguito? ¿Y tú? ¿Usted es fanática de Honguito? ¿Po, po, po? ¿Qué es lo que te gusta a ti de mojo? Y aquí, Honguito, Honguito Honguito se puede cuidar por ahí mismo ¿Tiene que estar bien preso? Oye Hay que... Hay que darle un chance a Honguito ¿Por qué? Sí, Honguito es bueno ¿Has jodido demasiado, Honguito? ¿Eh? ¿Has jodido demasiado, Honguito? No, ahí está todo Ahí está todo ¿Frio Honguito entonces? Sí, frío Honguito ¿Y aquí, amor? ¿Frio Honguito? ¿Y aquí? Sí, Honguito ¿Y aquí frío Honguito? ¿Y aquí frío Honguito? Frío Honguito, no apunto ¿Sí? No apunto Frio joder demasiado, Honguito No, yo no Ahí está todo, dígale ¿Está todo? Ya ¿Por qué? ¿Alguien Honguito guay Que chocó al haitiano Y que hay un juidero en la red? ¿Tú te opinas de ese muchacho? Joder mucho Porque él está preso Pero mucha gente dice Que hay que darle una oportunidad Pero como que joder mucho Hay que darle una oportunidad Porque es dominicano ¿Y cuántos haitianos No se encuentran los dominicanos para allá? Y hacen lo que le da la gana con ellos Entonces, porque Es un accidente de tránsito Aquí en este pueblo Los jueces Hacen lo que le da la gana Con los padres Pobre gente Ese hombre que soltá Está bien Que maten ese haitiano Y que lo suelten Porque Suelten que lo puedan visitar la corte Pero que han visto Es dominicano Y cuántos haitianos Nos han matado para allá Y viven de nosotros Y quieren quitarlo a nuestro país Y por eso que lo quieren dar No le alas No la van a quitar Bueno, la gente opina y tú dices No, no, no ¿Ven? Chimel, la de honguito No lo que tú dices No, por ello es su opinión Eso es lo que encanta ahí Po, po, po ¿Honguito o agua? ¿Frionguito? Frionguito ¿Por qué? Cuando el apoyo tú sabes O por honguito joder demasiado ¿Tú consideras que no debe de estar preso? No, no debe de estar preso real ¿Tú eres fanático? Claro Tengo opel mundo entero Contigo Contigo, sí ¿Qué tú piensas de honguito? Metelo preso, mi loco Odio demasiado, ¿verdad? Mándale un mensaje a honguito Que esté tranquilo No, que le voy a mandar mensaje, mi loco Ya matando gente Porque imagínate Dale Honguito Está preso No lo quieren solicitar Ahora está bien preso honguito No, yo no sé de eso, no No sabe de eso Aquí honguito preso ¿Frionguito O que lo dejen preso? Porque ha odio demasiado Honguito Tiene La gente Tiene derecho a cometer errores El loco ha cometido sus errores Pero en realidad La gente tiene que saber Que es lo que tiene Deseo de trabajar Y tiene pila de trabajo por fuera Sí, pero ha jodido mucho Ha jodido mucho Ha jodido mucho Pero también tú tienes que saber Que un chamaquito joven Tiene mucha loquera Ya ahora Aunque sea con 15 días que le den Tiene que coger cabeza Ya hay Y aquí manín Honguito ¿Por qué lo dejen? Bueno, cabeza Ponme ese honguito Que coja cabeza Que coja cabeza Que coja cabeza No bulto Honguito preso Honguito que ha jodido mucho Preso sueldo Exactísimo Asustación Y aquí Honguito preso o sueldo ¿Qué tú opinas de eso? El hombre está preso Eso no es nada Me la jode mucho Claro no Porque si ahí está haciendo los mal hechos Eso está más Más que una gente es una Es un problema viejo Es una vida que hay que tú Y aquí Que lo aconsejen ese muchacho Porque dime tú No quieren dejar preso este diciembre Es muchacho No Que lo suelen y lo aconsejen Ya, gracias Seguimos aquí preguntándole a la gente Si Honguito debería de estar preso O sueldo Porque ha jodido mucho ese muchacho ¿Quién quién? ¿Quién quién? Honguito, Honguito Walsh El chamaquito que chocó el El Tiano Que está en la red Ya tú sabes Que lo tienen preso ¿Qué tal? ¿No le llega? No, pues el chamaquito es un talento todavía ¿Me entiendes? Yo... Si hay que darle un chance ¿Me entiendes? Porque tú sabes que prácticamente Y andando en la calle Uno no quiere chocar a nadie ¿Me entiendes? Sí Vamos a darle un chance ese muchachito Porque él quiere llegar pa'lante ¿Te he escuchado en la red Que ha jodido mucho? No, no Esta red Hay que darle un chance Por primera vez prácticamente ¿Me entiendes? No se puede destacar una juventud Como está llegando ¿Me entiendes? Malo eso Atracadores que andan en la calle ¿Me entiendes? Porque prácticamente... Sí, mucha gente en la calle Quitándole los... Los de uno ¿Me entiendes? ¿Dónde está San Francisco? A nivel de atrás San Francisco está ready, está ready Porque hay muchos militares aquí ¿Me entiendes? Claro Aquí lo que no hay mucho dinero Mucho dinero Pues ya te sabes Cuidáseme mucho por ahí mi hermano ¿Y qué página es esa? De la familia musical ¿O que eso de la vega? Sí, no, aquí mismo Aquí representando San Francisco Dale pa' arriba mi hermano Y aquí Honguito preso suelto No tengo conocimiento de eso ¿No? ¿Usted sabe quién es Honguito mío? Está concentrado así jugando en su Free Fire Las mujeres Honguito preso suelto Oye, seguimos preguntando en la calle La gente quiere Honguito preso suelto ¿Tú quieres Honguito preso o suelto? Se quiere preso ¿Por qué? Pues estáis matando gente Lo que anda chocando por ahí Desgranando todo La gente así tiene que estar preso Tiene que estar preso Suelta en cuanto hay Que dure esto lo que tenga que dura Que cumple Que cumple y paga por su fuese hecho Que paga por su fuese hecho Gracias, gracias Honguito preso suelto ¿Quién es Honguito? ¿Tú no sabes quién es Honguito? El guaguaguá de Rochi El flaquito que chocó al haitiano y mató Y él es un pozo usted en la red No, porque yo no tengo gente que no es haitista Eso loco Él es haitista Tiene un par de temas pegados Bueno, pues ese señor hizo que tiene Ahora no es haitista ¿No? No, porque es que mató una gente ¿Es haitista o qué? No, hemos hecho con una gente En un accidente ahí Pero que ha chocado un par de gente también Entonces lo tienen preso ahora Porque es muy molestoso Pero con un carajito de nada Entonces lo quieren dejar preso ahora En este diciembre Estoy preguntando a la gente Si lo quiere preso suelto Porque mucha gente dice No, porque ahí se merece una oportunidad Porque está pegado ahora Y tiene que aprovechar No, pegado no Porque si ahí debe 100 Tiene que pagar 100 Entonces dime tú ¿Qué vamos a hacer? Si le dan para allá Que cumpla los requisitos ¿Qué te gusta Roche, Roche? La máxima, tú sabes Tengo agua Para el mundo entero ¡Es mentira! No, en dos y medio ¿En dos y medio? ¿Para salir? ¿México a la vuelta? Sí ¿Qué más? Jusqueado Ahora tú vas a coger pila de trote para allá Oye Para Salmonte Cagate y culebra Todo eso, no le para ¿Cuántos se han ido de aquí de irrepuerto? ¿Se han ido como 5 ya? ¿Y aquí? ¡Claro! Este se va a ir ¡Claro! Yonguito, honguito preso Preso suelto Ha jodido demasiado Relajado Tú lo ves Dale Bueno mi gente Ayer estuvieron escuchando las opiniones De la gente Aquí en San Francisco de Macquarie Sobre ese honguito debe de estar preso o suelto Si hay que darle una oportunidad al muchacho O que le den un par de meses Porque ha jodido mucho eh Esto aquí en San Francisco de Macquarie Yo soy Angelizar Y esto es el show de la Familia TV Así que ya ustedes saben Vamos allá Suscribirse, activen la campanita Y denle me gusta Pau